Hola, everyone! Hola, everyone! I'm here! And you're not safe! Estoy en New York City, mira! No es Croma! No es Croma! Estoy en verdad aquí! Estuve en este lugar maravilloso! Mira! Si puedes observar, allá tenemos la estatua de la libertad! Si la ves? No, ese es el helicóptero! Estúpido! Ya, ya! La estatua de la libertad! Si la ves? Ahí tenemos la estatua de la libertad! Yo me encuentro en un lugar turístico espectacular! Que a tu tienes que venir! Se llama Dumbo! No! No es el personaje de Disney! Tampoco es tu vecino! El primo de Siete Suelas! El que fría! No! Dumbo! Esto significa! Down Under Manhattan Bridge Overpass! Que vas a saber! Tu pedazo ignorante! Si tu ni siquiera sabes lo que significa refil! Por eso es que me sigues! Te da cuenta! Porque yo te instruyo! Te instruyo! Bueno! Estamos aquí! Y vamos a continuar! Ya me voy a trapar ahí! Sabes que te han invitado! A pasearme! Voy a ir a Manhattan! Voy a estar en algunos lugares donde tu! Vas a aprender! Y vas a conocer conmigo! Porque yo soy la Mofle! Tu guía turística! Uh! Super importante! Este es un dato super importante! Cuando tú vienes a la Johnny, siempre compre el souvenir para tus amigos! pero se los regalas, pues no se los vas a estar después ay, me arrepentí, te los coges todo tú no seas aburriendo yo siempre tengo esos sentimientos cuando llego no los quiero regalar me los quiero coger todo yo hola, soy yo de nuevo tu guía turística quiero contarte algo para que sepas, para que no vengas un ignorante a tú no te puedes tomar fotos en cualquier lugar no, tú tienes que buscar lugares específicos como este mira, dice flash sales entonces tú te paras aquí así hola, soy yo de nuevo tu guía turística mira, cuando tú veas un letrero como ese no es un restaurante de res de carne de res, no es los baños así que pila si tú eres una extranjera como yo tienes que venir aquí y dejar tu recuerdito pero te recomiendo que si vas después de mí use triple mascarilla un tic super importante en la Johnny a tú tienes que saber comprar primero te metas siempre la mascarilla en la mano pila y ahora para ahorrar plata en todos los lugares que dices sale tú entras eso es lo que me es lo que me y 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 en el baño si hay papel tu paper tu paper si hay allá este va es la sevilleta sino que de aquí aquí es un reciclaje bueno hi i'm your stories guide i'm here in the United States wait 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 esta parte te la digo en español porque es un poco medio transfugue ya quiero enseñarte que cuando tú vengas acá a la Johnny siempre tú tienes que hablar inglés como que estuviera maticando chicas tú no vas a decir hi my name lamofle no te entienden tú tienes que decir hi my name is lamofle ahí te empiezan a entender y si tú quieres hablar fluido tú dices hi everybody hi everybody i'm here i'm here because i need i need i'm your star me y empiezas ahí a hablar lo que te de la gana si me explico pero cuando hay mucha gente latinoamericano que viene a Estados Unidos a chula mijo mijo los gringos cuando van a Ecuador empiezan también un pasito un ayude no ñaña tú hablas como te de la gana ay ay tengo hambre 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 mijo traeme un sándwich y los manes te entienden uno tiene que desinhibirse por ejemplo aquí dice pool bar que se te ocurre bar es un nadie donde va baby y pool ñaño te lo enseñan en kinder pues pool significa piscina entonces estoy cerca de la piscina vamos hay antrix actriz oh an actress yes baby yes what is your name Joni Joni oh very good and you baby Richie Richie oh my friend he's my friend hi hi